Música épica número 3, nombre de la música, Titán, autor Scott Buckley, esta música es ideal para darle ese toque épico dramático a tus proyectos. Música épica número 3 Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música épica número 3 Música épica número 3 Música épica número 4 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.